¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? Buenos días a todos. Sin mucho tiempo, como últimamente, para digerir victorias y derrotas, ya estamos preparando el siguiente partido, ¿no? Después de un merecido día de descanso en lo que a entrenamiento físico se refiere. El resto seguimos trabajando para intentar ayudar al equipo al máximo posible. Esta mañana ya hemos tenido la primera toma de contacto en cuanto a compartir ciertas sensaciones, explicar un poco lo que nos viene por delante y cómo queremos y creo que debemos afrontarlo. Nos viene otro difícil partido, pero por muchos motivos. Tengo mucha gente que me pregunta cómo va la clasificación y ni yo mismo a veces soy capaz de contestarla. Pero lo que sí que tengo claro es que la Liga demuestra que cada equipo no da su braza a torcer. Cada equipo lucha al máximo. Palma lo lleva haciendo prácticamente toda la temporada, a pesar de sus pocas victorias. Huesca, con la incorporación de jugadores con experiencia y reajuste en alguna posición. Está compitiendo mucho mejor. En líneas generales, bueno, las victorias de Iriauri en casa ya no son sorpresas para nadie. Y el buen juego de la gente de Prats, ¿no? Que son los que todo el mundo junto con nosotros pensaban que iban a estar ahí abajo, ¿no? Y eso supone que hay que redoblar esfuerzos, redoblar motivaciones, redoblar todo lo necesario para conseguir una victoria. Yo creo que para nosotros, después de conseguir la victoria el otro día, sufrida victoria, pero con muy buena parte del trabajo muy bien hecho, tenemos que ir a refrendar todo esto en los próximos dos partidos, ¿no? Centrándonos un poquito en el de Huesca, en el próximo domingo, creo que ya a nadie se le ocurre pensar que es un partido fácil, ¿no? Primero, por la experiencia de muchos de sus jugadores. Segundo, porque no tengo la menor duda de que ellos están convencidos de que pueden conseguir esa ansiada victoria. y intentar ahí conseguir alcanzar un número de victorias que les sea provicio y, sin ninguna duda, no regalan nada, ¿no? Huesca, si algo se ha caracterizado en los últimos años, aunque este año está teniendo más dificultades, es por ser una plaza complicada, ¿no? Aguerrida, dura, un poco similar a la nuestra, ¿no? Con gente muy comprometida y con gente que no da nada por perdido, ¿no? Y eso es lo que yo espero encontrarme allí, yo espero encontrarme en un equipo que se va a agarrar al partido, que se va a agarrar a todos los partidos con la imperiosa necesidad de ganar. Y volvemos un poquito a eso que hablaba el día de Valladolid, ¿no? No nos pueden ganar en ambición, no nos pueden ganar en ilusión, no nos pueden ganar en ganas de ganar. Y creo que esa va a ser una primera batalla importante para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo creo que Huesca es un equipo que, a día de hoy, está muy bien estructurado en cuanto a lo que creo que necesitaban. Es cierto que la recuperación de Ayose le da un punto distinto. Es cierto que la reestructuración con Van Ostrum, ahí siendo más agresivo a la hora de anotar, les da un nivel extra en el exterior. Y bueno, está claro que si Xavi Rey está bien físicamente, es un jugador muy complicado y con mucha experiencia que te puede hacer mucho daño, ¿no? Yo creo que es un rival difícil por lo que se juega, ¿no? Por lo que se juega. Y yo creo que nosotros debemos estar a esa altura, ¿no? Creo que el equipo está en una buena disposición en cuanto al casillero de victorias. Y lo que tenemos que ser es ambiciosos. Creo que tenemos que mirar hacia adelante, estar convencidos de que podemos llegar al máximo de los objetivos que podamos tener en nuestras cabezas sin obviar de los malos momentos que hemos vivido y que seguro que algunos volveremos a tener, ¿no? Pero creo que la palabra clave es ser ambicioso. Yo creo que es la palabra clave. Y creo que la ambición y el no conformismo es lo que nos va a hacer que la temporada sea un éxito o sea una buena temporada. Eso lo tengo claro. El equipo tiene que ser ambicioso y creer que podemos llegar a más. ¿Alguna pregunta? ¿Pero habláis de permanencia todavía, pese a que está ahí muy cerca o habláis de playoff? Hablamos de todo. Sí, sí, sí. O sea, si no queremos mirar para abajo tenemos que mirar para arriba. Luego le podemos poner el nombre o la etiqueta que queramos. Si no queremos mirar el descenso tenemos que mirar al playoff porque tal y como está la liga es así. Sí, pero yo creo que a veces somos muy cautelosos con lo que queremos decir y queremos mostrar. A veces. Y yo a veces lo soy también. Pero no hay que tener miedo a decir que queremos jugar los playoff. Es que no hay que tener miedo. O sea, es que queremos jugar los playoff. Yo siempre he dicho en esta liga que si tú, en esta liga actual, y lo he dicho desde el primer momento, consigues el objetivo de la salvación, estás peleando por los playoff. Y a lo largo de las jornadas cada vez se demuestra más. Si tú estás para salvarte, estás para pelearte por los playoff. Y lo que no hay que tener miedo es, pues chicos, sí, nuestro objetivo es salvarnos y queremos jugar los playoff. Yo creo que no hay que tener miedo. Y lo que no voy a decir es, vamos a jugar los playoff. Porque Roberto dice que vamos a jugar los playoff. Es absurdo. Pero que es lo que queremos y que para nosotros internamente, nuestro vestuario, es uno de los máximos objetivos. Sin dejar de ver eso porque, como veis, la liga está cortada ahora. Lo que dan muchos partidos. Muchas jornadas aplazadas. Cuando se igualen los casilleros de partidos jugados, se verá la realidad de la competición. Entonces, yo creo que va una cosa con la otra. Si me preguntas que si miramos el descenso, sí, claro. Lo miro para seguir pensando en que quiero jugar los playoff. Porque es lo que todos queremos. Nosotros tenemos una ilusión y una motivación increíbles para conseguir esos playoff. Y yo sé que habitualmente no se habla mucho de esto. Pero tampoco tengo ningún problema en decirlo. Nuestra máxima ilusión es esa. Con los pies en la tierra. Porque ya sabemos de lo que somos capaces. Tanto para lo bueno como para lo malo. Pero sí, sí, claro. Nosotros eso es lo que queremos. Sería, sería, voy a decir una barbaridad. Pero sería muy ilusionante para todos. Y creo que el equipo está en disposición de intentar conseguirlo. ¿Todo eso pasa por los dos siguientes pasiones? ¡Oh, vital! ¡Vital, vital! Esta semana vamos a pasar, también sin miedo a decirlo, de en vez del partido a partido, que sí, que ya hoy yo trabajamos para Huesca, de los dos próximos partidos. Son clave. Clave para todo, ¿eh? Clave para todo. Que volvemos otra vez a lo mismo, pero es clave para todo. Y esos dos partidos tenemos que estar muy concienciados de lo que queremos. Pero mucho, mucho. Y esa es mi preocupación. ¿Manu? Manu están haciendo las pruebas ahora mismo. Esta mañana. No parece, no me quiero meter en el campo que no me corresponde, no parece la gravedad, o tan grave como en el partido, todo parece indicar, pero mientras no haya pruebas de por medio, yo no me quemo, no me quemo. Yo espero que pueda estar. Está difícil, pero como te digo, ya te digo, le están haciendo pruebas ahora mismo. Esta mañana ya le hicieron algún ayer, hoy otras. Y en ese sentido, la verdad es que la velocidad de movimientos del club, encabezados por Mari y por Sergio, la verdad es que, como siempre, no hay nada que decirlos. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.